Todo cambio, el mundo, tu, nosotros El mundo entero cambio, nadie es igual a otro, todo cambio Las diferencias son lo más valioso que tenemos, eso lo entendemos Tienes tu propia manera de hacer las cosas, elige vivir a tu manera Nosotros ya elegimos tú que esperas, tú que esperas Si te vuelves llena, con ganas de ganas, con ganas de ganas A partir de hoy empezamos un gran cambio para adaptarnos a ti Para poner en tus manos lo que de verdad quieres A partir de hoy, cambiamos nosotros, para que no cambies tú Movistar, elige todo